Eh, yo, en Dodi-Li, me voy a graduar de... de Zedai-Wang. ¡Noooo! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¡No! Sé que... sé que tienen muchas dudas. Voy a hablar de eso un poco, pero antes de eso quisiera mostrarles esto. ¡Sosiguiu live! ¡Gracion! ¡Kimigai te kurete! ¡Yokatta! Estoy feliz de que hayas estado aquí. Pasaron muchas cosas de las que... Uno no tiene... Tanto control. Y... Eso llevó a... 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 a esta... situación. Lamento... que... nuestro tiempo... juntos... Haya sido... cortado. I'm so sorry... Lamento mucho... Estarles causando... esta molestia. Lamento mucho que... Tal vez... Esto les cause... Malos... ratos. En verdad... En verdad... En verdad... En verdad... Lamento mucho no haber cumplido mi promesa... Yo quería que llegáramos a muchas partes... todos juntos... Pero me lo prometieron, ¿verdad? Que aunque yo no estuviera... Aunque yo no estuviera... Aunque yo un día desapareciera... Iban a sonreír... Que se iban a acordar de mi voz... Y que... Iban a recordar que yo siempre los voy a cuidar... Y siempre voy a estar siendo... Un gremlin... ¡No! ¡Ay! ¡El moco! No te vayas